Buenas tardes, queridos aprendices. Mi nombre es Ander Mesa, su instructor. El día de hoy vamos a dar la explicación a las evidencias número 3 de la actividad de Proyecto 17, casos empresariales y de la actividad de Proyecto 18, evidencia 2, gráfica de Sistema de Información. Estas dos evidencias están programadas para enviarse el día, vamos a abrir el cronograma, y lo tenemos para enviarse el día 7 de septiembre, evidencia 3, casos empresariales, y la evidencia 2 de la actividad de Proyecto 18, gráfica de Sistema de Información, está programada para enviarse como fecha máxima el 14 de septiembre. Son nuestras dos últimas evidencias de esta última, bueno, de esta antepenúltima fase de ejecución. Recuerden que faltaría una última fase que consta de una actividad de proyecto, que es la actividad de Proyecto 19, de este tecnólogo en gestión logística. Ok, listo, vamos a abrir la actividad, ¿verdad? Fase de ejecución, actividad de Proyecto 17, evidencia 3, casos empresariales, y le damos clic para ver la evidencia. Ok, listo. En esta evidencia tengo que explicarles primero sobre el proceso de trazabilidad dentro de la cadena de abastecimiento para poder realizar esta evidencia. Para eso les preparé una presentación. Comenzamos a leer rápidamente y a explicar, ¿verdad? ¿Qué es la trazabilidad y qué es un sistema de trazabilidad? La trazabilidad es todo el seguimiento que se le hace a un producto, desde su estado en materia prima hasta el consumo del usuario final. A eso le llamamos trazabilidad. ¿Qué es un sistema de trazabilidad? Un sistema de trazabilidad es un conjunto de herramientas que permite conocer la ubicación y el histórico de un determinado producto. Esto permite realizar un seguimiento del producto desde su fabricación hasta que llegue a manos del cliente final, pasando por todas las fases del transporte logísticos intermedios. ¿Verdad? Entonces nos dice que es un conjunto de herramientas que permiten la ubicación del producto desde su etapa inicial hasta su etapa final. ¿Cuál es su etapa final? Hasta el consumo del consumidor final. ¿Verdad? Listo. ¿Qué tipo de trazabilidad, sistema de trazabilidad existe? ¿Verdad? Existen dos tipos, trazabilidad interna y externa. ¿Verdad? La trazabilidad interna es aquella que hace referencia a los procesos a los que un producto se ve sometido mientras permanece dentro de la empresa. Y la trazabilidad externa se hace referencia a los procesos a los que se ve sometido un producto fuera de la empresa. De esta forma, la trazabilidad externa puede ser ascendente o descendente. ¿Verdad? Cuando hablamos de ascendente o descendente, quiere decir que puede ser ascendente a partir de la materia prima hasta el consumidor final. Y cuando quiere decir descendente, es a lo contrario, desde el consumidor final hasta la materia prima. ¿Verdad? Nos dice aquí que ascendente hace referencia al tiempo anterior al que el producto llegue a una empresa. Y descendente, una vez que dicho producto sale de la empresa con destino a otra empresa o al consumidor final. ¿Verdad? Tenemos dos ejemplos de sistemas de trazabilidad. Tenemos la de la empresa CETSEUS, el cual ellos tienen un sistema de trazabilidad para cada proceso. ¿Verdad? Para cada proceso. Aquí como podemos ver, ellos aplican un software para cada proceso, para proveedores. Utilizan un sistema de trazabilidad llamado ATLAS, ¿verdad? En donde ellos rastrean de cómo ese producto en su fase inicial fue adquirido por la empresa. O si es de un campesino como fue sembrado. ¿Verdad? Para el proceso de plantas de producción, para el siguiente proceso, ellos utilizan un software llamado MADEA. ¿Verdad? MADEA, en el cual, ¿verdad? Le hace la trazabilidad a cada producto que entra a la planta de producción. ¿Verdad? En el siguiente proceso, que son los almacenes, ellos utilizan un sistema llamado Cronos. En ese sistema Cronos, ellos le hacen la trazabilidad desde cuando llega a la planta de producción hasta cuando sale, disculpe, cuando llega a los almacenes hasta que sale este del mismo, dependiendo del número de pedidos. Para el proceso de distribución, ellos utilizan el sistema Ares, que es más un georreferenciador o un GPS, bien llamado, el cual ellos ubican el producto durante todo su trayecto, desde que sale desde los almacenes hasta los puntos de venta o el consumidor final. Y por último, en su sistema de trazabilidad, Zeus, la empresa, utiliza el software llamado Atena, el cual supervisa los productos que se van vendiendo en los puntos de venta en que estos están distribuidos dentro de las cadenas o tiendas de barrio. ¿Verdad? Igual que al cliente final. ¿Verdad? A eso le llamamos un sistema de trazabilidad. Debajo en la imagen también tenemos un sistema de trazabilidad más sencillo, ¿verdad? Donde tenemos el fabricante, el cual está alimentando constantemente el sistema de trazabilidad, del fabricante al mayorista, ¿verdad? El mayorista también alimenta el sistema de trazabilidad, ¿verdad? De forma ascendente y de forma descendente. Igual el mayorista informa constantemente al minorista y el minorista alimenta el sistema de trazabilidad. Ahí estamos hablando de un sistema de trazabilidad ascendente y descendente, ¿verdad? Lo que sí deben de saber diferenciar cuando es una trazabilidad interna o cuando es una trazabilidad externa. ¿Verdad? En este ejemplo que acabamos de dar, las trazabilidad son internas y externas. ¿Verdad? Se aplican los dos tipos de trazabilidad. De principio a fin. Sabiendo esto, vamos a leer la evidencia número 3. ¿Verdad? Nos habla de la evidencia 3, casos empresariales. Nos dice, a través de la implementación de un sistema de trazabilidad, las empresas pueden establecer estrategias que permitan seguir el rastro de los productos, por medio de todas las etapas de su producción y comercialización. Además de jugar un papel importante en la confiabilidad de los consumidores, ya que permite mejorar la seguridad, la calidad y facilitar el manejo de la entrega de los productos a los proveedores y consumidores finales. De acuerdo a lo anterior, esta evidencia se estructura con el propósito de desarrollar la identificación e implementación de un sistema de trazabilidad. Para ello, analice cuatro casos empresariales prácticos que se describen a continuación y luego resuelva los interrogantes. ¿Verdad? Primero, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Que tenemos que leer los cuatro casos. ¿Verdad? Cuando le damos los cuatro casos, tenemos que darle respuesta. Tenemos que responder las preguntas que están al final del documento por caso. ¿Verdad? Por ejemplo, en el primer caso que nos habla de la empresa de helados caseros, la Mona, que está ubicada en el barro La Gaviota del municipio de El Espinal, Tolima, lleva seis meses en el mercado. Se dedica a la fabricación y comercialización de helados. Produce 50 helados y los vende diariamente. La empresa cuenta con dos empleados. ¿Verdad? Con base a esto, con base a esto, vamos a responder las tres interrogantes que se nos presentan al final. Del documento. Nos dicen, primero, ¿cuál es la mejor alternativa para implementar un sistema de trazabilidad en los cuatro casos empresariales? ¿Verdad? Explique, justifique. Ahí usted tiene que, por caso, responderlo. Bueno, para el caso uno, por ejemplo, el sistema de trazabilidad que podemos aplicar sería un sistema de trazabilidad interno debido a que la empresa de helados, la empresa de helados produce, toda la producción la tiene dentro de su empresa y externo maneja un outsourcing. Es un ejemplo de respuesta que ustedes pueden dar en esta evidencia, en este interrogante. El interrogante número 2 define cuál es la combinación que más le genera beneficio a los cuatro casos empresariales. ¿Verdad? Ustedes tienen que idearse el sistema de trazabilidad y cuáles de ellos le generan más beneficios a estos casos. ¿Verdad? Y tercero, nos dice, en base a su experiencia y bagaje en este proceso formativo, formula la mejor alternativa para implementar un sistema de trazabilidad que debe tener toda la empresa. El sistema de trazabilidad que ustedes tienen que realizar es en base a los casos, ¿verdad? A lo que usted, a lo que usted está, a lo que le pide la pregunta y con base al caso que usted está respondiendo. Listo. Bueno. Terminamos la explicación de la evidencia número 3 e inmediatamente vamos a la explicación de la evidencia número 2 de la actividad de proyecto 18. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para su posterior vista. Como la evidencia número 3 e inmediatamente vamos a lauatedcia número 3 de la actividad de proyecto 18. Y compare la evidencia número 1 de la actividad de proyecto 18. ¡Gracias! Ok, listo. La explicación de la siguiente evidencia, vamos a dividir la pantalla en dos. Una parte de la pantalla es un ejemplo de respuestas. De la evidencia. Y el otro, la otra mitad es lo que debemos responder. Vamos a abrir. Ok, aquí la tenemos. Listo. La evidencia 2 de la actividad del proyecto 18 nos dice. Cuando se estructura un sistema de información en la cadena de suministro, se determinan los medios informáticos y tecnológicos a usar en cada eslabón del acuerdo a la clasificación de la información. Una vez estudiado el material de formación, importancia de la información en los procesos logísticos, se entiende que existen software y tecnología especializada para cada proceso. Por eso, en esta evidencia se solicita que identifique y define cuáles podrían implementarse en una empresa relacionada con los procesos logísticos. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, realice lo siguiente. En una imagen muestra los actores y procesos de la cadena de suministros o de abastecimiento. Use la terminología para identificarlo. 2. Dentro de la imagen, señale el software y o tecnología a utilizar en cada uno de los procesos de la cadena de suministro. Haga uso de la terminología correspondiente. 3. En un escrito, explique cómo se relaciona el software y las tecnologías que definió en cada proceso. Para crear un sistema de información tomando como base la empresa que ha venido trabajando durante el proceso formativo. 4. Identifique los documentos o información que alimenta cada software que forma parte del sistema de información. Clasifíquelos y preséntelos para cada área o proceso en la cadena de suministro. Listo. ¿Qué nos piden? Primero nos piden que tenemos que leer el material e importancia de información de los procesos. Logísticos y también en el punto 4, bueno, en el punto 3, nos dice que esta actividad, ¿verdad? La tenemos que hacer con base a la empresa con que ustedes han venido trabajando las anteriores actividades de proyecto. Ahí nos dan dos información para empezar a hacer nuestro, nuestra cadena de suministro. ¿Verdad? Listo. ¿Qué es lo primero que nos piden aquí? Es, en una imagen muestra los actores y proceso de la cadena de suministro de la empresa que usted viene trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo que me envió, que me enviaron un aprendiz. Comienza por, ¿verdad? La primera cadena es el proveedor o la materia prima de nuestra cadena de suministro de abastecimiento, ¿verdad? Abastece al fabricante. El fabricante hace el producto y lo lleva a un distribuidor, ¿verdad? El distribuidor, o en otros casos lo llaman los almacenes, ¿verdad? De grandes, es decir, los almacenes lo llevan al detallista y del detallista al consumidor final, ¿verdad? Esa es la cadena de abastecimiento de el producto de este aprendiz. Proveedor a fabricante, fabricante a distribuidor, distribuidora a detallista y detallista a consumidor, ¿verdad? A consumidor. Bueno, recuerden que en la anterior explicación estamos hablando del ejemplo de la empresa Cetus, que fabrican software para llevar la trazabilidad del producto desde que empieza de manera ascendente hasta que termina consumiéndolo el usuario final, ¿verdad? Listo. Vamos al segundo punto. Dentro de la imagen señales, el software o la tecnología a utilizar en cada uno de los procesos de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que este aprendiz utilizó tres, bueno, utilizó tres software, ¿verdad? El software ERP, ¿verdad? Que es un software de seguimiento desde la etapa inicial desde el proveedor, ¿verdad? Siguiendo el fabricante utilizamos el mismo software ERP, ¿verdad? De seguimiento. Llegando al distribuidor, ahí vamos a utilizar un georreferenciador. En este caso, un GPS contratado, ¿verdad? Ahí hay un segundo software. Y por último, ¿verdad? Del distribuidor a los detallistas y al consumidor final utilizaremos, o bueno, este aprendiz utilizó el software CMR, el cual es un software de seguimiento final del producto, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de, dentro de la cadena de suministro, usted debe colocar dónde entra y cuál es el recorrido que hacen los software dentro de la cadena de suministro, ¿verdad? Así como está en el ejemplo. Vamos al tercer punto. En un escrito explique cómo se relaciona el software y las tecnologías que definió en cada proceso para crear un sistema de información tomando como base la empresa que ha venido trabajando. Entonces, usted tiene que realizar un escrito de dónde, de dónde, de dónde se va a utilizar ese, esos software, cómo se van a utilizar, qué función realiza dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, aquí tenemos que el ERP, ¿verdad? Que es un software de seguimiento, se va a utilizar en el proveedor y en el fabricante, ¿verdad? Por medio de un computador, dispositivo móvil o internet, ¿verdad? Entonces, el sistema GPS se va a utilizar dentro del proceso distribuidor. Aquí se van a utilizar terminales GPS, terminales portátiles y un computador de internet, ¿verdad? Es detallar qué funciones realiza el software dentro de la cadena de suministro. Entonces, usted tiene que dar su pequeña explicación. Y por último, nos dice, identifique los documentos de información que alimenta cada software que forma parte del sistema de información. Entonces, clasifíquelos y preséntalos para cada área o proceso de la cadena de suministro, ¿verdad? Bueno. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir este cuarto punto? En este cuarto punto, nosotros tenemos que, como dice nuestra actividad, ¿verdad? Identificar los documentos, ¿verdad? O la información que alimenta cada software. Entonces, con base a su empresa, si su empresa es de lado, entonces, del software ERP, ¿cuáles son los documentos que alimentan ese software? Bueno, entonces, usted tiene que colocar los documentos que alimentan ese software. Por ejemplo, si usted tiene un documento de entrada de mercancía, ¿verdad? A la fábrica, muestre cuál es ese documento y qué procesos realiza dentro de la cadena de suministro. Y así sucesivamente con los otros softwares aplicados en la cadena de suministro. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar dentro de esta evidencia. ¿Verdad? Listo. Esto ha sido todo, la explicación de toda la evidencia. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? Señores, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, varios ya llegaron tarde y empecé a las cuatro en punto. En punto, empecé a las cuatro en punto. Creí que nadie iba a acceder a la sesión. Y bueno, a las cuatro no había nadie y yo empecé, no sabía que iban a ingresar. Bueno, igual queda la grabación, señores. Es una grabación corta de media hora. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Le habla Sandy Ramos. Buenas tardes, Sandy. No me queda claro en la pregunta cuatro sobre los documentos. No le entendí muy bien en ese punto. Y lo otro, no sé si ya explicó la evidencia tres o solamente va por la evidencia dos. No, ya la evidencia tres la expliqué ya. Sí, bueno, porque en la tres es así, ya la había, la había algo empezado y tengo una duda sobre esa, una duda puntual. Ok, listo. Ahora, primero vamos con la primera duda que es la del punto cuatro. Ok. Según la empresa que ustedes han venido trabajando, ustedes tienen que identificar los documentos aplicados en la cadena de suministros. ¿Verdad? Por ejemplo, a ver. Vamos a colocar este ejemplo, ¿verdad? Sí, del proveedor al fabricante. Hay un documento, por decirlo así, de entrada de mercancía a la planta, usted tiene que mostrar o cargar ese documento dentro de su trabajo. ¿Verdad? Igualmente, del fabricante al distribuidor, cuál es el documento de entrega que utiliza su empresa, ¿verdad? Para hacer el traspaso del fabricante o de la planta al distribuidor, usted tiene que montarlo dentro del trabajo. Eso es lo que nos piden dentro, eso es lo que nos piden en el punto cuatro, Sandy. No sé si, si, si quedó claro. Sí, señor, ya me quedó claro. Igual en la pregunta dice, los documentos que alimentan el software son los mismos, ¿verdad? Son los mismos, usted tiene que hacer la investigación. Bueno, yo creo que ya esos documentos ustedes los deberían tener. ¿De cuáles son los documentos? Bueno, según, según la cadena de suministro que ustedes realicen, ¿verdad? Que usted va a necesitar para alimentar el software o va a necesitar para aplicar el sistema de abastecimiento o suministro de la empresa de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Y en el punto tres, ¿cuál es la pregunta que tiene Sandy? No, profesor, es en la evidencia tres. Por eso, bueno, en la evidencia tres, ¿qué pregunta tienes? Sí, Sandy. ¿Qué pregunta tienes en la evidencia tres? Sí, Sandy. ¿Buenas? ¿Buenas? Ok, bueno, creo que Sandy acaba de abandonar la sesión. Vamos a esperar unos minuticos para poder responderles la pregunta. Bueno, recuerden que quedará la grabación. Realmente, la aplicación está dentro de los primeros veinticinco, media hora. Dediqué quince minutos a la aplicación de cada evidencia. En la evidencia número tres, para resumirles, tienen que investigar lo que son los sistemas de trazabilidad. Ustedes le van a aplicar a los casos que se les pide responder en la evidencia. Yo ahí en la grabación, ustedes podrán ver, identifiqué algunos sistemas de trazabilidad de una empresa y fui explicando dónde entra el sistema de trazabilidad dentro del proceso de suministro de cada empresa. No, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta? Alfredo. No. Ok, John. John, ¿tenemos alguna pregunta? No, pero hasta el momento no, gracias. Ok, bueno, listo, pues entonces vamos por finalizar esta sesión. Venga, buena tarde. Ok, gracias, lo mismo. Gracias. 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 Gracias.